La vergüenza conduce a la incomunicación ¿Cuánto tiempo me queda? Seis meses Los secretos De esto ni una palabra nadie me oyes, ni siquiera Pilar A la soledad Ser realista no quiere decir tirar a toalla Nominada a dos Goyas Vamos a decirnos todos la verdad, ¿de acuerdo? Pudor Creo que Julián me engaña En Miss